El León invitado al Torneo Federal B, una buena noticia para el deporte de la región. La verdad que sí, que después de muchos años estar peleando por un ascenso que no se nos haya dado, bueno, tenemos la oportunidad a través de una invitación del Consejo Federal de participar en un torneo más importante de los que habitualmente juega el Deportivo del León. Fueron invitados pero habían hecho una tremenda campaña, prácticamente merecían este premio. Creería que en la Liga Atlético y el León, a nivel local y después a nivel regional, hacen las cosas serias y era injusto a veces uno ve un poquito más allá de nuestra región y ver clubes como lo participan, como no podemos estar nosotros. Creo que cuando se abrió la puerta de mérito deportivo, el León tendría que haber estado incluido sin ninguna duda. No tengo duda que esa decisión, quien haya tomado esa invitación, fue acertada. Y ahora se viene la hora de sacar la libreta y empezar a anotar refuerzos. Como siempre, lo que buscamos es muy casero, potenciando lo que nosotros tenemos, pero sí, es sin duda que tenemos que buscar un poquito más allá. No es el mismo torneo que Federal C, es otro tipo de degaste, otro tipo de movimiento. O sea que, bueno, y sabiendo que arrancamos de atrás, iremos a buscar acorde a nuestro presupuesto, a nuestra forma de encarar jugadores que puedan dar una buena imagen en este torneo, ¿no? ¿Cómo van a financiar el tema de los traslados? Hemos visto equipos como, por ejemplo, Defensores de Valeria, que viajaban en autos particulares, los jugadores, porque no había un presupuesto importante. La situación debe ser similar. No hay un presupuesto destinado pura y exclusivamente al fútbol, que nosotros ya sabemos de antemano. Bueno, la verdad que el club se puso en marcha una vez que llegó la invitación. Bueno, obviamente se ha planteado mucha duda, algunos favoritos en contra, pero la verdad que el otro día hubo una reunión y muchísima gente se acercó y bueno, terminaron de convencerse que el León debe jugar este tipo de torneo y que cada uno de los que actúan, independientemente de en qué situación esté, va a colaborar y tratar de fomentar algún factor económico, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, Diego, para que el León pueda jugar sin ningún sobresalto? Principalmente es económico y principalmente en lo que respecta como club. A mí, si vos me preguntás, a mí personalmente, pretendo que los clubes, que ya tengo buenos indicios, que por lo menos nuestros compañeros, nuestros pares, sean solidarios, ¿no? Entonces eso nos va a dar una tranquilidad, sabiendo que no tenemos una, más allá de otras intenciones deportivas que podemos especular o soñar, sabemos que tenemos pie sobre la tierra y que necesitamos de todos. ¿Para los viajes van a tener que pedir autos prestados? ¿Van a tener que pedir un almuerzo, una merienda, una cena? La verdad que sí, esa logística depende de los viajes, una vez que esté diagramado el fixture tenemos que sentarnos a armar a diagramarla, pero sí, necesitamos todo lo que sea para el club, que podamos desarrollar este tipo de torneo, va a ser bienvenido, por más mínimo que sea, para el que lo esté aportando, para nosotros es muchísimo. ¿Y dónde van a dormir también, no? Eso hay que ponderarlo. Sí, 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 queremos hacer, no solamente en el papel deportivo, sino salir a dar una buena imagen, ¿no? Como representando a la ciudad o a la región en este caso, queremos dar una buena imagen y creo que no podemos cerrarle ningún tipo de eso de detalle, ¿no? Un buen descanso, un buen almuerzo, un buen desayuno y estar con tiempo conociendo la ciudad donde nos toque participar, ¿no? ¿Van a descuidar un poco el torneo de la Liga de Madariaga? La verdad que es un plantel muy corto y nos vuelve a dar a nosotros una oportunidad única, única no, perdón, el mismo mensaje que venimos bajando anteriormente, es poder fomentar más chicos de las inferiores, cosas que tengan la oportunidad y la libertad de poder hacerlo en primera división sin la neurgencia que en algún determinado momento lo hemos utilizado, ¿no? Así que el León va a seguir apostando a la Liga local, va a ser un buen papel donde se presente, porque no es nuestra idea, hablando vulgarmente, taparnos la cabeza y taparnos los pies. Bueno, así que hasta donde nos dé, trataremos de dar lo mejor en donde nos toque jugar. ¡Gracias!